Se viene la Copa del Mundo de Snowboard Cross en Argentina y como parte del equipo argentino, ¿qué significa este lanzamiento, esta presentación? La verdad que es un orgullo tenerla en nuestro país, la Copa del Mundo, en Catedral. Muy agradecido, es un evento increíble poder ser anfitriones. Bueno, y aprovechando estos meses de entrenamiento para llegar de la mejor manera, ¿no? Llega ahora preparándonos de la mejor forma para poder representarnos bien. ¿Cómo va a ser la preparación física y también lo que respecta al Snowboard Cross específicamente para la Copa? Bueno, esta temporada vamos a estar entrenando en Cerro Chapeco, que nos van a habilitar un sector de las pistas para poder entrenar. Y nada, hay mucho físico acá en Buenos Aires, en el Senar, con Andy Rebain, que es nuestro preparador físico. Y te ves con buenas expectativas para esta Copa? Sí, sí, para esta Copa del Mundo vamos a dejarlo todo.